En relación directa con estos objetivos de calidad democrática se encuentra también la apuesta por una reforma de la Administración, dirigida a que ésta sea más sencilla, moderna, transparente, ágil, eficiente y austera. A tal fin, han sido varias las actuaciones que hemos desarrollado a lo largo de esta legislatura. A nuestra tradicional austeridad, reflejada en el propio funcionamiento de esta Cámara, así como en la reducción de los altos cargos y la reestructuración de nuestras instituciones propias llevadas a cabo en estos años, se suma el plan de racionalización del gasto corriente que aprobamos en diciembre de 2011 y que nos ha permitido ahorrar más de 240 millones de euros en los dos últimos años. En los tres últimos, por otro lado, hemos impulsado un proceso de reestructuración del sector público que ha supuesto reducir de 36 a 18 el número de entes sobre los que tenemos plena capacidad de decisión y dejar de participar en un tercio de aquellos en los que no teníamos dicha capacidad. Todo lo cual ha supuesto un ahorro de casi 25 millones de euros hasta finales de 2013. Finalmente, y como comprometí en el debate del pasado año, la Junta presentó una comunicación a esta Cámara que dio lugar al acuerdo de 30 de enero de 2014 de medidas para la reforma de la administración de la comunidad. Un acuerdo que incluye 65 medidas institucionales y organizativas de coordinación y eliminación de duplicidades de modernización administrativa y de reestructuración del sector público. Para culminar este proceso, acabamos de presentar a las Cortes el proyecto de ley de medidas para la reforma de la administración que contempla la modificación de 44 leyes autonómicas. Un proyecto para el que hemos solicitado el trámite de urgencia después de haber venido trabajando con los tres grupos parlamentarios de esta Cámara desde el mes de enero. Además, venimos manteniendo reuniones con el Gobierno de la Nación a fin de eliminar posibles duplicidades. La posición que hemos fijado es conocida por la Cámara. Eliminar la duplicidad siempre que ello suponga, aumentar la calidad del servicio sin incremento del coste o mantener esa calidad a un coste menor.